hola cómo están muy buenos días como pueden ver al menos aquí no sé qué hora vean este vídeo en fin me da gusto saludarlos el motivo de este vídeo que en esta ocasión haré solo no me acompaña el maestro diego merino es hablar brevemente de un tema que ayer surgió y me parece muy interesante justamente al estar checando los comentarios que nos dejan en youtube que nos dejan en la caja de comentarios valga la expresión que es algo que trato de hacer de vez en cuando pues justamente para estar en contacto y en diálogo con ustedes recoger sus recomendaciones en torno a temáticas a tratar dialogar cuando se presta la ocasión ayer me di cuenta que bueno esto ya también tiene algunas semanas el vídeo de veganismo principalmente ha suscitado ruido en algunos de nuestros espectadores en parte del público no sé si suscriptores o no no sé si lo sean pero gente que ha visto el vídeo por supuesto que cuando uno se mete en este en este mundo de la filosofía de las ideas desde la licenciatura creo que se nos prepara hasta cierto punto a veces mejor a veces peor para entender que hay distintas posiciones que uno no siempre va a tener la razón que hay que abrir los ojos la mente las orejotas para para escuchar puntos de vista distintos y críticas uno desde la licenciatura cuando te ponen a debatir con tus compañeros cuando tienes que presentar un trabajo frente a grupo una exposición o estás en una conferencia te llueven las críticas no algunas mejor intencionadas que otras pero ahí están así que no quiero que se tome por el lado de de deja de lado otra vez valga la expresión no peles esa a esas personas no 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 al contrario me llama mucho la atención porque incluso su forma de expresarse me da para hacer este vídeo y otros tantos que podrán salir de hecho ya con el maestro murabi rubio he hablado sobre mitologías e ideologías sobre la generación copito de nieve en fin el día de ayer revisando algunos comentarios me daba cuenta en este vídeo sobre veganismo cómo asaltaron algunos algunas personas como inmediatamente y tal como yo había previsto surgió cierto fanatismo dogmatismo de su parte a qué se deba esto podemos dar muchísimas razones ya insisto en otros vídeos hemos abordado el tema en el propio del veganismo hablábamos de esto de los sismos y es de lo que yo quiero charlar con con ustedes hasta qué punto a veces las ideas y las posturas que suscribimos se terminan convirtiendo en una nueva religión en nuestra religión y si alguien las toca como en el pasado si alguien tocaba a nuestra religión éramos católicos y si alguien hacía crítica del catolicismo pensadores y hasta podemos irnos a Nietzsche a Schopenhauer a otros parte de los filósofos malditos la gente inmediatamente reaccionaba con las vísceras obviamente disfrazándolo de argumentos de razones eso lo lo podemos hacer muy fácilmente ya grabaremos algún vídeo Diego y yo dando respuestas puntuales a estos comentarios desarrollaremos lo que nos han pedido la ética sensocentrista eso no le veo absolutamente ningún problema no es el punto no está en el que en el debate en el que por supuesto Diego y yo tenemos bien clarito créanme que tenemos bien en claro que no somos poseedores de la verdad absoluta que quizá eso ni siquiera exista al menos y ya lo había hablado en otro vídeo desde la postura budista existen dos verdades pueden checar mi vídeo sobre Nagarjuna en el canal del filósofo la verdad convencional y la verdad última y la verdad última para hacerles un poco de spoiler y resumírselo rápido la verdad última en Nagarjuna es que no hay verdad última sino sólo verdades convencionales que son igual de importantes de mucho ojo no son verdades de segundo nivel o de segunda categoría pero no hay una verdad absoluta única de hecho el mismo Nagarjuna cuando comenta el término de la vacuidad y prapancha que es esta yo le he llamado verborrea mental manifiesta que a veces nos enganchamos a nuestras ideas nos aferramos a ellas a nuestras a nuestros esquemas conceptuales a nuestros paradigmas los volvemos repito dogmas y eso causa sufrimiento repito por favor vean mi vídeo en el canal del filósofo filósofo sobre Nagarjuna ayer me me topé con un chico me parece que de manera pues poco elegante diría yo poco 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 humilde poco modesta además aduciendo él que que nosotros somos los que carecemos o más bien que poseemos un una pretensión de superioridad moral decía pues que nuestro análisis es una mierda que cómo es posible que que sólo analizamos lo que nos conviene que está lleno de ignorancia de desconocimiento en los conceptos en fin también pueden irse a youtube y verlo y eso no me preocupa de hecho él junto con otra persona que lo hizo de manera mucho más mucho más respetuosa llamémosle y eso tampoco es importante al final son redes sociales y en redes sociales uno desde el anonimato puede decir y hacer lo que quieran nos envalentonamos no nos ponemos muy gallitos como decimos en méxico y pues bueno el anonimato la red social el que nadie sabe quiénes somos no nos nos protegen en cambio pues aquí estamos otros de este otro lado y no digo que todo nuestro público sea así por supuesto hay algunos con los que incluso hemos convivido de manera más directa pero aquí estamos de este lado diego y yo dando la cara y los nombres mi nombre es slayman bonilla ustedes pueden buscar de mí en google su nombre es diego eduardo merino lazarín pueden buscar de él en google es decir nos manifestamos no nos ocultamos detrás de alguna máscara o de algún sobrenombre o de cualquier cosa no de una voz mecánica no lo sé entonces bueno eso tampoco es importante cada quien habla como quiere en las redes sociales y hay que entenderlo es parte del juego ya había otra persona que nos había propuesto esto de la ética sensocentrista insisto lo abordaremos espero pronto diego y yo el tema y eso el abordarlo a ver mucho ojo si si nos están viendo los los que nos lo han propuesto eso no quiere decir que vayamos a defenderla o que vayamos a atacarla no lo sé el diálogo entre diego y yo se da es un diálogo muy orgánico muy natural por eso a veces dura 30 minutos y a veces hora y media porque estamos charlando como si lo hiciéramos en la sobremesa con un tecito con un cafecito con un vino que nos encanta y un buen jamón serrano nada más es un diálogo de cuates al cual por supuesto con la tecnología los podemos invitar a ustedes para que también de una forma directa o indirecta participen con nosotros pero hasta ahí entonces no sé si ese vídeo seremos grandes críticos o grandes defensores de la ética sensocentrista por supuesto que la conozco y como le dije al chico este leído a benham leído a peter singer de hecho su libro de animal liberation fue uno de los primeros cuando apenas hace ya muchos años les estoy hablando de 12 años 13 empezaba a surgir amazon y algunas plataformas yo quería conseguir incluso lo mandé a pedir no me llegó por alguna razón luego lo pude conseguir por otro medio en fin créanme que conocemos del tema no somos ignorantes de eso tampoco quiere decir que somos los grandes eruditos en absolutamente todos los temas que tocamos pero nos preparamos nos preparamos desde que tenemos una carrera profesional y desde que leemos no leemos lo que vamos a criticar leemos a nuestros autores leemos lo que vamos a defender en fin ya vendré ese vídeo pero bueno ahora sí después de esta introducción de casi 10 minutos cuál es el tema del que quiero hablar y que que surgió justamente de de estos comentarios no sobre todo de esta persona en específico que si ustedes buscan en el vídeo de veganismo en youtube tendrán muy claro quiénes el peligro de los sismos ya lo había abordado en el vídeo sobre veganismo y me parece importante volver aquí a plantearlo aunque sea de manera somera y sucinta por supuesto que todos en algún momento de nuestra vida nos encontramos con la posibilidad y hasta la necesidad de tomar postura de sentirnos parte de un grupo es parte de nuestra naturaleza gregaria sé que a muchos no les gustan y algunos somos más aislados más solitarios que otros pero todos en algún momento formamos parte de algún grupo desde la adolescencia es más en la niñez con la familia luego en la adolescencia con los amigos empiezan a surgir las tribus y que si yo soy metalero y tú eres ponqueto y tú eres rastafari y nosotros vamos a ser los abogados y luego los economistas y de hecho pasamos a la universidad y defendemos no mi carrera es superior a las demás y yo soy economista y esos administradores y no yo soy físico y nosotros los médicos somos los chingones en fin todo el tiempo estamos haciendo estos estas tribus estos colectivos en los cuales nos defendemos y nos escudamos después conforme uno lee conforme uno piensa conforme uno reflexiona y dialoga con estas estas personas con otras personas lo siento van surgiendo convicciones más poderosas más sólidas así por ejemplo yo al día de hoy me puedo decir que pertenezco a esto que denominamos a esta escuela o corriente que denominamos pesimismo filosófico diego está más ligado al hedonismo y al nihilismo pero mucho ojo que aquí entendemos por ejemplo diego con niches lo tiene muy en claro que nadie puede ser un simple repetidor que el hecho de decir a yo soy heideggeriano soy nichano soy sartreano soy huserliano soy schopenhaueriano soy hegeliano soy kantiano si bien en un primer momento lo podemos hacer también parte del nihilismo creativo de nicho implica la destrucción la transvaloración de todos los valores primero hay que destruirlos y luego creamos nuevos pero antes de destruirlos creo yo hay que comprender esos valores hay que dominarlos diría un amigo el maestro jorge hernández medrano músico que ya lo hemos tenido ya he mencionado varias veces su nombre por los músicos malditos él es pianista concertista director de orquesta y asista compositor en fin toda una eminencia en la música me diría él hace muchos años me dijo para destruir los cánones o los valores o las tradiciones primero hay que entenderlas y hasta cierto punto dominarlas si yo quiero en música destruir a mozart a bach pasarlos sobrepasarlos superarlos proponer nuevas cosas llegar a la música contemporánea donde son conciertos para tres gatos y un helicóptero y eso primero debo haber dominado a bach a mozart a beethoven etcétera etcétera de nada sirve que yo critique solo desde la mera soberbia de creerme superior de creerme una especie de de heredero de reencarnación de los gigantes de tocado por dios o por los dioses de nada sirve eso primero estudia a bach conócelo domínalo entiende por qué bach compuso como compuso luego haces lo propio con mozart con beethoven con chopin con liszt con chostakovich etcétera etcétera y ya después te avientas lo que tú quieras propones creas destruyes lo que tú quieras por eso también por ahí en otro en otro diálogo alguien decía yo que que para ser ateo considerarse ateo y para considerarse también miembro de alguna comunidad religiosa primero hay que conocerla si quiero ser católico tengo que conocer de catolicismo de cristianismo en general de protestantismo ortodoxia tengo que conocer de budismo de islam de esto de aquello pero igual para ser ateo si yo le quiero escupir a todos ellos primero tengo que haber leído y estudiado algo de otras religiones yo decía en un vídeo con el doctor lucas villalobos que pueden buscar en su canal lucas de brave y ponen mi nombre lucas de brave mi nombre hay dos vídeos y en el último en el que es más reciente ahí mencionó esto que algún profesor alguna vez nos nos contaba esta anécdota no de que un profesor suyo a la vez les dijo que bueno llegó a clase y les preguntó que religión practicaban algo así y que alguien dijo yo soy ateo y todas las religiones son una tontería ya sabemos este speech también muy tradicional de cierto ateísmo wannabe ok y dijo el profesor bien usted ha leído la biblia no usted ha leído el damapada no usted ha leído el corán no usted ha leído la tora no usted ha leído los vedas no entonces usted no es ateo usted es ignorante usted es pendejo y alguien me cuestionaba ay a poco para ser ateo tengo que conocer de todas las religiones y jajaja es lo más estúpido bueno volvemos a lo mismo cada quien puede decir lo que sea en redes sociales y pueden diferir de esta anécdota que yo conté yo le veo sentido si ustedes no le ven sentido bueno eso es bronca suya no mía eso no quiere decir que la anécdota sea tonta nos está dando una idea sobre algo justo esto mismo que decía el maestro jorge medrano jorge hernández medrano sin conocer esta anécdota que para ser críticos de algo que para destruir algo primero tenemos que dominar ese algo que creo que es lo que hace nietzsche nietzsche critica el cristianismo pero nietzsche lo estudió a profundidad lo practicó incluso en algún momento de su vida y ya de ahí surge el anticristo y otros textos el crepúsculo de los ídolos etcétera entonces recapitulando todos nos sentimos parte de algún movimiento de algún grupo en algún punto de nuestra vida repito yo puedo decir yo soy pesimista también incluso me podría asumir hasta cierto punto como budista como budólogo en todo caso que existe la palabra no crean que me la acabo de inventar lo siguiente es que el pesimismo schopenhauer buda me dieron de comer muchos años me permitieron acceder a conocimientos teorías ideas conceptos que de otra forma no hubiese sido posible me dieron material para la mente me alimentaron después que hago ahí es donde entra la parte crítica la parte de la transvaloración viene mi parte creativa viene la misma parte de que nietzsche pedía con el filósofo artista propongo ya dominé bastante si no absolutamente porque tal vez eso nadie pueda o requiere un trabajo de 100 años de vida ya dominé ya leí bastantes textos pesimistas de schopenhauer de mylander de caraco de michael esteta de von hartmann de es galambro etcétera etcétera de tucker ahora que viene propongo mi propia lectura mi propia teoría que yo he llamado pesimismo utópico diego hace lo propio con el hedonismo y con el nilismo y con sus conocimientos también de filosofía taoísta es decir no venimos a repetir a ser citólogos y sucursaleros venimos a proponer pero para proponer primero hay que dominar entonces todos pasamos por un ismo y eso es natural e incluso es deseable porque repito nos da material para la mente nos da material para el corazón para las manos para la acción cuando nuestro colectivo nuestra tribu es militante por ejemplo en los casos de los feminismos o de la comunidad lgtb más allá de la crítica que yo pueda hacer también es de admirar que alguien vaya y marche por lo que cree correcto aunque los demás digamos o digan no eso es una tontería ahí entran la los conflictos de ideas de creencias de esquemas conceptuales de miradas en fin pero es admirable es admirable un verdadero cristiano alguien que dice soy cristiano o sea el cristianismo y yo practico mi fe y vivo mi fe lo mismo que con el budismo o cualquier ismo estamos hablando de eso es admirable es deseable porque le da un sentido a su vida le da una utopía seguir estemos o no los demás de acuerdo con eso eso vale madre o sea si creemos que la gente necesita de nuestro permiso para militar para darle sentido a su vida para creer o para quitarle los sentidos a su vida si nosotros nos creemos la autoridad para para dar y quitar pues estamos jodidos estamos jodidos aquí si voy mucho con estirne ya lo ha explicado diego de hecho en el propio vídeo de veganismo habla de él en fin en un primer momento es deseable cuando esto que es deseable se vuelve cuestionable reprobable no deseable peligroso que es el título de este vídeo cuando hacemos de nuestro ismo pesimismo feminismo marxismo veganismo cristianismo budismo islamismo pejismo patriotismo etcétera 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 ad infinitum cuando hacemos de ese ismo o de esos los ismos una religión fanática y no sólo es una religión porque inclusive las religiones para ciertas personas pueden implicar una motivación en su vida un afán de conocimiento de exploración de teologización pero cuando nos volvemos fanáticos de nuestro propio ismo cuando nos cerramos y vamos como caballitos yo soy vegano y todos los que no son veganos son unos pendejos y todos los que no son veganos sus argumentos son falaces y todos los que no son veganos es porque no piensan adecuadamente y todos los análisis que no sean veganos son absurdos por supuesto que vamos a disfrazar esto de mil maneras y no es que tu argumento y es que mira no has leído y es que yo sí he leído y es que esto es falacia es que sólo te vas al mito y es que no sé qué le vamos a aventar una racionalización cañona para no sentir que nada más estamos partiendo de nuestras propias mitologías hay también insisto el maestro amurabi yo tenemos un video sobre las mitologías ahí se vuelve peligroso cuando dejamos de entender que hay quienes pueden pensar distinto a nosotros que no sólo tienen todo el derecho sino que tienen toda la validez de pensar distinto a nosotros que lo que nosotros pensamos ni es lo único ni es lo mejor aunque creamos eso muy en el fondo muy en el nuestro inconsciente o subconsciente porque claro nosotros lo pensamos por algo nosotros ya lo analizamos nosotros ya leímos yo ya leí de veganismo yo ya leía los pros y los contras supuestamente yo ya leí yo ya me informé yo ya pensé y entonces llegó a la conclusión que este es el mejor ismo del mundo mundial y que quienes no lo suscriben es por pendejos no porque piensen distinto no porque no las razones que a mí me convencieron no los conven no los puedan convencer a ellos no los hayan convencido a ellos no porque tengan buenas razones o contra argumentos o contra razones a estas buenas razones no porque no sea parte de su espíritu de su militancia de su personalidad de su ethos de su carácter no sino porque son pendejos estúpidos y no logran entenderles falta materia gris ahí hay un gran problema cuando un marxista se enfrenta a alguien que no es marxista o alguien que es crítico del marxismo e inmediatamente se sulfura seguramente todos hemos conocido a alguien así en la prepa en la universidad en la vida algún tío algún primo algún abuelo algún no sé profesor amigo cuando el cristiano le dices oye y pero voy a ser crítico del cristianismo mira la iglesia y esto y esto y uff parece que de verdad les estuvieras escupiendo se lo toman personalísimo ahí es de esto que les desea de nagaryuna surge la prapancha la verborrea mental sentimos nos aferramos a nuestras ideas y cualquier forma de de aferrarse cualquier aprensividad nos lleva al sufrimiento según nagaryuna y según gran parte de la filosofía budista el propio buda decía no crean en lo que yo digo porque yo lo digo piénsenlo véanlo vívanlo reflexión en lo practiquen lo y si les sirve adelante y si no bueno tal vez a unos si les sirven y a otros no bueno esos otros que no tienen derecho a buscar su propio camino no tienen derecho a disentir y no está mal eso es parte del diálogo eso es parte de la filosofía eso es parte del intercambio de ideas de la democracia intelectual entonces hay que tener mucho cuidado con los sismos en un primer momento pueden ser necesarios para nuestra naturaleza gregaria pueden ser deseables porque nos dotan de un etos de un sentido nos dan materia para para reflexionar alimento para para la mente y el alma pero si esos sismos los volvemos los dogmatizamos se convierten en un lastre para para abrir la mente para asumir que hay otras posturas y no sólo asumirlo y decir ah bueno si existen y ya sino para entenderlas para aunque sea tratar de entenderlas para abrir como sea las orejotas y que lo que me diga alguien aunque sea de la postura opuesta me pueda ayudar no saben cuántos debates he tenido yo con gente con la que no congenio al 100 por ciento por ejemplo yo soy un gran crítico del feminismo y mucho ojo tengo un artículo por ahí lo pueden buscar en la revista vispero google slime en bonilla contra el feminismo de la tercera ola ya alguien también nos propuso aquí hablar de feminismo espero que lo podamos hacer en la próxima temporada y decir que estoy en contra del feminismo no es decir que estoy en contra de la mujer no hagamos la estas falacias del hombre de paja la falacia de del se me fue hay otra falacia que se me fue ya recordé la falacia del tercero excluido en fin pero he tenido diálogo con feministas y de hecho hace muchos años que yo me considera feminista tenía diálogos con antifeministas y siempre tenía esa actitud de voy a aprender del voy a entender cuáles son las razones y argumentos de que sea o no sea feminista y eso me va a ayudar a mí me va a dar nuevo material cosas que probablemente no había visto aristas matices colores que no había visto yo porque por supuesto por muy chingones que seamos repito nadie tiene la verdad absoluta y nadie puede pensar absolutamente todo también por eso el conocimiento social y es podríamos decir hasta cierto punto acumulativo en el sentido de que hay herencias tradiciones es decir aristóteles no hubiera sido aristóteles sin platón y platón sin sócrates y así sócrates con los con algunos de los llamados presocráticos y a su vez aristóteles le legó mucho a santo tomás y santo tomás le legó a la modernidad y a descarte y descarte a bla 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 y así llegamos hasta nuestros días a eso me refiero necesitamos de los otros entonces mucho cuidado ese es mi deseo de año nuevo para ustedes que tengan cuidado con los peligros de los sismos el ismo puede ser como un cuchillo por sí mismo no es malo insisto incluso puede ser deseable un cuchillo si lo utilizamos para ciertas cosas puede ser deseable para cortar verdura para preparar comidas para abrir una puerta no sé inclusive para defendernos en peligro de muerte de algún animal o incluso de alguna persona pero si el cuchillo lo utilizamos para salir y llevar nuestra nuestra locura nuestra estupidez e ir matando gente solo porque yo me siento el juez del universo tenemos un problema si el cuchillo lo utilizamos para herir o lastimar a otros adrede con alevosía ventaja bla 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 tenemos un problema lo mismo con los sismos el ismo nos puede dar en un primer momento refugio incluso el budismo dice eso tomar refugio en el buda eso eso es ser budista no tomar refugio en las tres joyas buda dharma y sanga tomar refugio no es malo en la adolescencia en la adultez lo estamos haciendo constantemente aunque a veces lo neguemos lo malo es cuando nos obsesionamos con nuestro refugio y creemos que quien no toma nuestro refugio quien no ve las cosas como nosotros quien toma otro refugio quien piensa diferente es un imbécil y merece ser quemado en la hoguera es una no inquisición y desgraciadamente hay muchos movimientos como el mismo feminismo como el veganismo en este caso como los veganos los sensocentristas pero ya tendremos oportunidad de profundizar en esto pero desgraciadamente muchos de estos movimientos han tomado este papel que antes le correspondía más a las religiones a la inquisición ya hablamos también de esto diego y yo en un vídeo sobre la neo inquisición también les pido que lo vean porque ahí se desarrollan más estas ideas quemar macerar perdón quemar lacerar dije macerar pésimo quemar lacerar destruir torturar a quien piensa distinto a quien vive distinto eso lo está hay un revival reborn hay un revival por parte de muchos grupos que claro protegiéndose y escudándose en él a quien piensa distinto lo hace desde el discurso de odio han venido ellos a plantearse como una neo inquisición ellos son los que dicen que es lo políticamente correcto que se puede decir y que no se puede decir en las universidades en las escuelas en el estado en los medios de comunicación que se puede pensar y de hecho no nada más estos dos que acabo de decir feminismo y veganismo repito y concluyo con esto todos los ismos pueden caer en esto yo en un primer momento como pesimista podría decir a todos los optimistas son unos imbéciles cómo pueden pensar en eso claro también hay de optimismos y de pesimismo a pesimismo están los llamados wannabe como decía del ateísmo el pesimismo wannabe no hay mira cómo sufro el mundo es una desgracia y me voy a como un poco los hemos de antes quienes sepan de lo que estoy hablando me voy a cortar las venas con mis galletitas de animalitos y en fin el pesimismo también a veces se presenta mucho para para ser un gran poser no me gira cómo sufro y soy una persona que va por ahí y también el optimismo por supuesto y tenemos optimalismos como dice terry eagleton gente que nada más vive el well-being la cultura del well-being de la literatura de superación personal y tú puedes sí y si quieres lo vas a lograr y adelante échale ganas y es de voluntad y todos los ismos pueden caer en eso también en la parte burda en una parte más sólida más argumentada y todos los ismos corren el peligro de convertirse en dogma de convertirse en en una cuestión casi de fe pero de fe burda de fe soes de fe populachera como decía también por ahí algún gran autor no es lo mismo kirkegaard cristianismo que cristiandad chequen por qué cuál es la diferencia que hace entre unos y otros entonces mucho cuidado siempre que vean un vídeo de nosotros o de cualquier otra persona de un optimista de un filósofo academicista de alguien que no piense como ustedes o en un vídeo que charlen en la calle en las pláticas familiares ahora en año nuevo o en donde ustedes quieran en las redes sociales siempre que vean que alguien piensa distinto hagan algo que se llama el principio de caridad hagan lo más fuerte posible el argumento del otro principio de caridad y me parece que hay algo que es el principio también de humanidad si escucho algo incluso si no es tan sólido voy a hacer todo lo posible por entender por qué esa persona piensa eso cuáles son los argumentos detrás le voy a sostener le voy a dar todo el peso que implica su postura aun cuando él ni siquiera lo haya desarrollado a tal nivel repito principio de caridad hacer el argumento de mi rival el más fuerte posible y no el más débil o sea alguien dice algo y eso que dice lo voy a llevar a que sea lo más fuerte no no al contrario ridiculizarlo para decir oh ya ven yo gané mi ismo es el mejor y alabado sea mi ismo porque así sonamos sea veganismo sea pesimismo sea marxismo sea cristianismo sea lo que sea entonces mucho cuidado siempre tengan la mente los ojos el corazón el alma y los oídos bien abiertos para poder entender que no todos tenemos que pensar igual y que eso es deseable cuídense mucho gracias gracias